Hey viajeros, en esta ocasión vamos a aprender algo rapidito, porque hay tantos equipajes de mano de diferentes tamaños. Te voy a explicar por qué. Puedes viajar de manera nacional dentro de los Estados Unidos o puedes viajar de manera internacional. Entonces, los equipajes son hechos basados en las regulaciones que tienen tanto dentro de Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. En este caso, este equipaje es más pequeño que este. Este fue diseñado regularmente para viajar internacional. Y este que es más grande, te permite viajar de manera nacional. O sea, diríamos que nacional tienes más flexibilidad en cuanto al equipaje. Puedes llevar un equipaje más grande si viajas nacional. Pero ese mismo equipaje nacional que puedes usar, te puede causar problemas a la hora de irte internacional. Entonces, por eso es bueno saber, ya sea contactando las aerolíneas antes de tu viaje, para ver cuáles son las políticas de ellas para tu equipaje de mano. Incluso, dentro de Estados Unidos hay una aerolínea Southwest que es una de las más generosas con respecto al equipaje de mano. Porque te permite hasta 24 pulgadas, mucho más alta que esta, mucho más ancha que esta y mucho más honda que esta. Según tengo entendido, Southwest te permite 24.16x10 si viajas de manera nacional. Ahora, ese mismo equipaje, si te vas internacional, no podrías llevarlo. Porque entonces te tendrías que chequearla como una maleta de 50 libras. Entonces, por eso, a la hora de irte a comprar tu equipaje de mano, te recomiendo, puedes revisar la política de la aerolínea y también revisar el size o las dimensiones de tu equipaje de mano. Ahora, hay algo importante. Tú puedes viajar de manera internacional con tus maletas de 22.14x9, que son las que más se usan. Pero esa misma maleta siempre te va a calificar para uso doméstico o para uso nacional. Recuerde, uso doméstico te permite una maleta de mayor capacidad. Uso internacional te permite una maleta de una capacidad estándar, como una 22.14x9 en la mayoría de los casos. Espero que este video te haya ayudado y que juntos sigamos aprendiendo en el próximo video. Así que, chao, chao. Entonces, espero que este video te haya ayudado, que hayamos aprendido algo. Está bien, no pasa nada. Espero que este video te haya ayudado, que hayas aprendido algo conmigo. Espero que este video te haya ayudado, también que hayamos... Espero que este video te haya ayudado. Repito.